Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, seguramente una de las intervenciones más comunes que tenés que hacer a tus pacientes, que tiene que ver con un tratamiento para las encías retraídas. Exactamente. ¿De qué se trata esta patología? Bueno, principalmente, chicos, hablar un poco de lo que es primero la salud periodontal, ¿sí? El periodonto son todos los tejidos que rodean a nuestros dientes, ¿sí? Y por diversas causas, que son muy frecuentes, sucede que muchas veces las encías se retraen. ¿Qué significa esto? Que se van para arriba, en el caso del maxilar superior, o para abajo, en el caso de la mandíbula o maxilar inferior. Esta situación, ¿viste? Se puede dar por un montón de factores. Desde, por ejemplo, el uso de una ortodoncia por mucho tiempo, por un cepillado traumático, ¿viste? Que por ahí usan, claro, cepillos con cerdas muy duras, por malposiciones dentarias, por formas de ocluir que no son las adecuadas. Bruxismo. Por bruxismo, por una enfermedad en las encías periodontal pasada, por ejemplo, que después se recuperó y que quedaron las encías ya retraídas. ¿Esto qué genera? Genera una situación bastante complicada para nuestra boca, porque obviamente si esas recesiones continúan en el tiempo, podemos llegar al punto de perder nuestras piezas dentarias, o bien la sensibilidad, la estética, un montón de factores que influyen en esta situación. Es como que la encía se nos hace más chiquitita, se va subiendo cada vez más, por ejemplo, pensándolo en los dientes de arriba. Es como que se va subiendo así, como para proyectármelo, viste, imaginarme. Claro, claro. Se va como subiendo y se expone lo que es la raíz del diente, que no está preparada. Claro, no está preparada la raíz para estar... Como que queda al aire libre la raíz. Exactamente. Y un factor, Fede, que está re bueno para comentarles a los que están del otro lado, por ahí no saben si lo pueden llegar a tener o no, es la sensibilidad. Por ejemplo, del frío, cuando algo está muy frío, o un caramelo, o algo muy dulce, viste, que te da como que se te congelan los dientes. Claro, eso es porque la raíz, que es lo que se expone, no está preparada para estar en el medio bucal. Claro. Está preparada para estar cubierta por encía. Entonces, nada, principalmente venir a contarles qué tratamiento se está usando actualmente para poder devolver la encía a su posición original. Perfecto. Obviamente que todo depende de cada caso, pero cada vez se ve mucho más en el consultorio este tipo de situaciones. Sí. Pero lo que estamos haciendo actualmente son cirugías plásticas periodontales, en donde a través de injertos, que se pueden obtener tanto del paladar como de la zona posterior a la última muela, de arriba. ¿Cómo el paladar? ¿Raspan el paladar? ¿Cómo hacen? Ahí más o menos les explico la técnica. O también vienen matrices, como membranas, que son importadas de un tejido, digamos, de origen animal o de diferentes orígenes, para poder colocar en esas recesiones y devolver la encía a su posición original. El tratamiento en sí es, bueno, tratamiento quirúrgico, se hace en una sesión. Las sesiones, según el caso, pueden ser más o menos largas. Y es una cirugía compleja, porque es una microcirugía, pero el proceso de recuperación es bastante rápido, ¿sí? Porque los tejidos de la boca se recuperan bastante rápido. Y ahí justo estaban mostrando unas fotitos, unas imágenes que yo les mandé a los chicos de producción, de un producto que se está usando mucho actualmente en los tratamientos quirúrgicos, que es el LPRS. ¿Qué es eso? Es un preparado de nuestra propia sangre. Esto significa que en el momento de la cirugía, un rato antes, un bioquímico te saca sangre. Por ejemplo, Dani, esa sangre, ¿sí? Se le mete en unos tubitos y se coloca en una centrífuga. Es como el plasma rico en plaquetas. Exactamente. Ah, mira. Que lo vemos por ahí en la parte estética, pero mirá qué loco los dientes. Claro, se usa mucho acá. Entonces, se coloca en una centrífuga, se lo deja unos 12 minutos aproximadamente, luego se saca y se obtienen esos tubitos, en donde se ve muy claramente cómo se separan las fases. ¿Sí? Mira, los elementos rojos de la sangre y este plasma rico en plaquetas. Y luego se colocan en una cajita, en donde podemos obtener como membranitas, como se ve ahí exactamente, o se pueden obtener como si fuesen cositas más bien compactas, para colocar en huequitos, después de tracciones, por ejemplo. Como para rellenar. Y esto tiene un muy buen potencial de regeneración, ¿sí? Si yo lo coloco, lo usamos mucho después de esta cirugía, lo coloco en el lugar en donde retiré el injerto, en el paladar, por ejemplo, o lo coloco sobre la encía, ¿sí? Sobre el injerto donde yo después lo coloqué en la encía. Y es impresionante lo rápido que cicatriza eso. Porque viste que está el tema este de la boca que no cicatriza tan rápido por el tema de ser una parte que siempre está moscada. Claro, bueno, con este tipo de intervenciones así, de productos de uso este del EPRF, lo que logramos es reducir la inflamación un montón, el dolor, ¿sí? El paciente prácticamente no tiene dolor. Todas las cirugías que he hecho, los pacientes me han dicho, he estado re bien, no me ha doliado nada. Sí, molestias, obviamente, de los puntos y las suturas, pero no están con dolor. Casi no tienen que tomar analgésicos, toma el primer día por precaución y nada más. Aparte, protege la zona de donde la encía recibió el injerto. Y en la zona del paladar, que es la zona dadora, se recupera con una velocidad que es impresionante. A lo largo, no sé, de las 48 horas, he tomado fotos del paladar ya en proceso de recuperación y a la semana o dos semanas prácticamente intacto. ¿Y qué precauciones podemos mencionar o recomendaciones para no tener que llegar al momento de la cirugía? Que siempre es lo que tenemos que evitar, ¿no? Bueno, a ver, muchas veces, como les digo, suceden por cosas que van más allá de nuestros cuidados, como ortodoncia o malposiciones dentarias, pero obviamente tener mucho cuidado al momento del cepillado. Higiene personal, ¿viste? Usar cepillos siempre de cerda suave, tener un cepillado consciente. Uno piensa que cepillándose fuerte los dientes o rápido es mejor y yo aprendí en el embarazo que no. Bien despacito, un movimiento muy sutil porque no hace falta ser tan bruto. Lo terminamos dañando. Claro, exactamente, terminamos generándonos un daño en las encías que es irreversible. Esto sin esto, Fede, no tiene solución. O sea, sí o sí tenés, si tenés retracción, te tienen que intervenir de alguna de estas formas que vos estás comentando, sí o sí. Claro, la encía por sí sola no vuelve a su posición original, no es algo que vuelva a crecer ni que se vuelva a posicionar de manera adecuada por sí sola. Sí o sí hay que hacer intervenciones, obviamente depende de cada caso. ¿Te puede volver a contraer después de una cirugía o ya no? Sí, ojalá que no. A ver. Es lo que te hicieron abajo hace poquito, Dani. Es lo que está hablando Fede, no con este sistema que está hablando Fede puntualmente, pero sí fue lo que me hizo. Yo tenía una retracción muy grande en los dientes a raíz de cepillado fuerte, bruxismo y la maternidad, que nos saca muchísimo calcio en los dientes. Y lo postergué porque me daba mucho miedo la operación. Pero ¿qué sentías? Esa sensibilidad, molestia todo el tiempo. Claro, yo por ejemplo si me cepillaba los dientes con agua muy fría, viste cuando... Se te desempla. Sí, esa molestia. O por ejemplo cuando corría, era muy loco porque corría y ya el rebote del correr tenía que hacer así con los dientes. Ah, claro. Eso no es normal. Perdón. No, que sí, re loco, no, pero sí, hasta qué punto puede llegar a afectarte. Sí, sí, es mucho y cada vez, como les digo, se ven más y más casos. Pero bueno, todo depende de cada caso. Sí, las cirugías, a ver, puede volver la recesión no tanto al punto en como estaba en una primera instancia, pero lo que hacemos con este tipo de intervenciones también es devolver la función normal y la anatomía de esa encía, ¿se entiende? Devolverle su fortaleza, sus tejidos, los tejidos que tiene que tener para que esa recesión después no continúe en el tiempo. Y te cambia estéticamente la boca también porque tenés el diente como muy largo y de repente te lo cortan, o sea, se te ve la encía normal. Claro, exactamente. Estética, bueno, depende de las zonas, pero en mucha gente se lo hace por razones también estéticas. Claro. Generalmente acúban al consultorio por razones más bien así de sensibilidad o cuestiones más específicas con la salud de sediento por miedo de perderlo. Claro. Pero también tiene mucha carga estética. Escuché, Fede, averiguando ahora cuando yo me hice la operación, que muchas personas han tenido bruxismo a partir de la pandemia y se le ha acrementado este tema de la retracción de los dientes por estar tan nerviosos como que subió un poquito los casos. Sí, 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 absolutamente. Cada vez veo más gente con bruxismo que viene con dolor. La verdad es que el año pasado, casi nadie fue al médico dentista y demás con la pandemia, se dejó estar por medio de COVID. Y sí, se ve mucho eso. Hoy en día las historias clínicas y muchas personas me dicen, y mira, la última vez que fui al dentista fue hace dos años porque me tocaba el control y justo empezó la pandemia. Estuve un año entero sin poder acudir y asistir. Y bueno, la verdad es que muchas veces sí se ven situaciones culpa de eso, ¿no? Claro, no dejarnos estar en ese sentido. No dejarse estar porque si no el tiempo pasa, ¿viste? Y eso se deja ver también en la boca. Sí, tal cual. Y llegás a situaciones que no están buenas porque las intervenciones son más complejas. Sí, sin dudas. Bueno, tema a tratar, entonces lo agendamos el bruxismo porque es muy interesante. Sí, cuando quiera. Sí, Dani, en momentos de crisis sociales y de incertidumbre crece la ansiedad y está muy vinculado al tema psicológico, ¿no? Tal cual, no, absolutamente. Por eso es muy importante siempre tener las piezas dentarias protegidas porque, bueno, no solo afecta en sí a los dientes, sino a todo nuestro sistema corporal. Tal cual. ¿Sabés lo que dice mucho la gente también, Fede? Es la parte económica a la hora de ir y tener que pagar un tratamiento. Creo que los odontólogos no están tan vinculados con las obras sociales. ¿Cómo es esa parte? Todo, bueno, depende de cada profesional, ¿viste? Hay odontólogos que están recibiendo obras sociales, yo en mi consultorio recibo obras sociales, hay otros que no, pero bueno, siempre se piensa a la hora de hacer planes de tratamiento, formas para que el paciente pueda hacerlo, ¿no? Pensar que estamos en Argentina, que vivimos todos en este país y también ayudar a la gente, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona porque entendemos que son razones de salud y que son súper importantes. No estoy vendiendo una remera. Total, sin duda. Y realmente a mí me interesa mucho ayudar a la gente, sobre todo, y que el tratamiento lo puedan hacer de la manera más sencilla que puedan. Total, tal cual. Fede, la verdad que siempre es súper interesante charlar con vos, nos encanta tenerte acá en el programa, así que muchas gracias. Me encanta venir, me encanta venir y bueno, espero verlos pronto. Seguro. Hasta la próxima. Seguro.